¡Buenos días a todos en casa! Les saluda la maestra Marta Yasmina Orellana Cruz, estudiante del programa Federico Desarrollo Profesional Docente PADEM con SEDE Coral y Cizabal. El día de hoy les voy a compartir una clase virtual, la cual es mi evaluación en el curso de mi introducción al diseño y desarrollo popular. Recordemos que ante la situación que estamos viviendo, es necesario que nos lavemos nuestras manos constantemente con suficiente agua y jamón. Quédate en casa. Antes de dar inicio, a mi clase la quiero bendecir con una pequeña oración. Recordemos que debemos darle gracias a Dios todos los días por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Para este teléfono de participación de André Ramírez, que nos va a colaborar con la oración. ¡Buenos días André! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ahí en casa, para que me acompañen, los que se lo sepan que me acompañen, este canto es bastante motivacional, porque motiva al niño a que en casita se lave sus manitas constantemente, ante la situación que estamos viviendo, verdad, vamos a ver, ayúdenme mis papitas, chiquitas, bonitas, que cuando las muevo, son maripositas, con ellas me baño, me piso y me peino, y mis zapatitos se puedo usar, cuando sea grande, muy grande, muy grande, muchas cosas vamos a ver, yo con ellas, pero nunca debo olvidar, que mis dos manitas, chiquitas, bonitas, que cuando las muevo, son maripositas, con ellas me baño, me visto y me peino, y mis zapatitos, yo puedo usar, cuando sea grande, muy grande, muy grande, muchas cosas puedo hacer, yo con ellas, pero nunca debo olvidar, que mis dos manitas, chiquitas, ¿dónde están? Con nuestras manos hacemos mariposas, nos bañamos, nos vestimos, nos brinamos, saludamos, comemos, escribimos, y hasta nos rasgamos, cuántas cosas hacemos con nuestras manos chiquitas, chiquitas, que cuando las muevo, son maripositas, con ellas me baño, me visto y me peino, y mis zapatitos, yo puedo usar, cuando sea grande, muy grande, muy grande, muchas cosas chiquitas, 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 ¿dónde están? Con nuestras manos hacemos mariposas, pintamos, aplaudimos, rebotamos la pelota, mostramos los zapatos y los amarramos. Con tantas cosas hacemos con nuestras manos. Con tantas cosas hacemos con nuestras manos. Con tantas cosas hacemos con nuestras manos. El tema que yo les traigo el día de hoy se llama las figuras geométricas. ¿Qué son las figuras geométricas? Son figuras planas que se clasifican según su forma y su ordenado. Les traje las cuatro principales, las más básicas que el niño en el nivel primario debe de conocer. Vamos a ver niños ahí en casa. Vamos a conocer las figuras geométricas en cuadrado. ¿Por qué le llamo cuadrado? Porque tiene cuatro lados. A ver, contemos. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Esta figura se llama cuadrado y es de color amarillo. También les traigo lo que es la figura del círculo. ¿Cómo se llama esta figura? Círculo. Muy bien. Se le llama círculo porque su trazo es una línea curva formando una circunferencia en forma de círculo. Y es de color morado. Muy bien. También tengo la figura. Esta figura se llama el triángulo. ¿Cómo se llama esta figura? Vamos a ver ahí en casa. Muy bien. El triángulo. ¿Por qué se le llama triángulo? Porque tiene tres lados. Contemos. Uno, dos y tres. Muy bien. Y es de color anaranjado. Y también la última figura que tenemos es el rectángulo. Esta figura es plana con cuatro lados. parecida al cuadrado, pero tiene diferentes medidas. Sus dos líneas horizontales son iguales, pero diferentes a las verticales. Y es de color verde. Vamos a ver ahí en casa. Ayúdenme. ¿Cómo se llama esta figura? El cuadrado. Muy bien. Y esta, el círculo. Acá, el triángulo. Y acá, el rectángulo. Muy bien. Estas son las cuatro figuras más básicas en el nivel preprimario. Como vemos, yo les traigo acá lo que es una técnica para que el niño pueda tener la oportunidad de conocer un poquito más de las pinturas geométricas, que se llama la técnica de las activopinturas. Esta técnica consiste en darle al niño un trazo de la pintura geométrica y se le da la tempera, la llenina, la pintura de dedo y el con su dedo y pitis para dejar huellas en todo el contorno de la pintura geométrica. Acá les voy a explicar para que en casa sus papicos le ayuden a poder elaborar esta técnica que es bastante motivante. ¿Sabes? Colocamos la huella en la pintura y vamos colocando huellas en todo el contorno de la pintura. El niño lo va a ir haciendo bastante creativo, bastante bonito. A ellos les encanta trabajar, a ellos les gusta mucho trabajar un poco varias lechas. Y el va conociendo la forma de cada figura. Como ven ellos podemos hacer del color que ellos van a estudiar y igual vamos conociendo los colores. Acá formamos con la tactilopintura lo que es la técnica, la tactilopintura, la técnica del dedo. Y formamos la figura geométrica, el triángulo. Muy bien. También les traigo una técnica bastante interesante, bastante bonita. Esta técnica se llama el cofre del tesoro. Pero para eso necesito la participación de un niño y en esta oportunidad Andrea Ramírez nos va a hacer la colaboración de participar. Esta técnica consiste en que vamos a meter varios objetos en este cofre de diferencia de color, tamaño, forma y el niño va a meter su mano. Va a tocar los objetos, lo va a estimular, lo va a percibir y de la misma manera lo va a dar a conocer y luego lo va a clasificar con las pinturas geométicas que ya tenemos acá. Vamos a ver André. Vamos a meter la mano acá, estimule los objetos y saque el que a usted más le guste o que usted quiera. Muy bien. ¿Cómo se llama ese objeto André? Muy bien. Coloquémoslo acá. ¿Cómo se llama? Círculo. Muy bien. ¿Y qué color es? Blanco. Ah, excelente. ¿Y qué forma tiene ese objeto? Círculo. Ah, muy bien André. ¿Y con qué figura geométrica usted lo relaciona a ese objeto? Señálemela. Un cuadrado. Muy bien. Vamos a ver, metá ese objeto. Vamos a que otro. Vamos a ver André. ¿Y cómo se llama ese objeto? Cuadrado. ¿Es un cuadrado? ¿Pero qué es eso lo que usted tiene en su mano? La cadera. Muy bien. ¿Y qué color es? La tapadera. Nada. Excelente. Y vamos a ver, ¿por qué se le llama cuadrado? Porque tiene cuatro lados. Quiero ver por qué tiene cuatro lados. Contemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Excelente. ¿Y con qué figura geométrica usted lo relaciona? Cuadrado. Muy bien. Muchas gracias por su participación André. Esta técnica le permite al niño conocer los objetos concretamente y a la vez, desclasificarlo para él tener un mejor concepto y conocer mejor las figuras geométricas. También les quiero compartir una pequeña manualidad que es muy creativa y muy bonita, la cual ustedes en casa la pueden realizar con la idea de sus padres, ya sea con material de desecho. En este caso voy a ocupar lo que es un pedazo de papel de color verde, tres paletas, una témpera de color verde, un pequeño pincel, y unos pedazos de papel de color. Son pedazos de papel que no se queda. Le voy a identificar cuanto para paso. Como se realiza esta manualidad, es bastante bonita. pegamos lo que son los primeros las paletas, las vamos a formar en forma de triángulo. Luego de haber formado las paletas en forma de triángulo, las vamos a recortar. vamos a recortar en todo el formado de las paletas. Aquí ya nos queda esta forma de triángulo. va a quedar de esta manera. Luego, vamos a recortar en la cola. Vamos a recortar acá, vamos a formar en la cola. Ven, le vamos a hacer lo que es ven. Le vamos a pegar la cola al ver. Luego, cortamos lo que son dos aletas, el mismo tamaño. Luego, le vamos a cortar de un pedacito que tenemos, vamos a cortar lo que es la boca del pez. Ya casi nos va quedando de esta manera. Muy bonito, el pez es muy creativo, fácil de hacerlo. Ya nos va quedando casi así. Luego, lo vamos a decorar un poquito y le vamos a pegar lo que es. Unas rueditas de forma de círculo, se las vamos a pegar acá en la cola, para que tenga un poquito de color en pez. Y luego, vamos a proceder a lo que es pintar la paleta. Ahora, ya vamos a pintar el color que ustedes dejen a su alcalde. En este caso, yo lo voy a pintar de lo que es el color verde. Si ustedes ven, hay bastante material de desecho para poder realizar todo tipo de manualidad. Como sabemos, no es necesario de comprar tanto material para crear una manualidad. A veces en casa tenemos lo que es el material accesible para demostrar aquí la manualidad. En este caso, yo les voy a pintar para que ahí en casa la puedan realizar. Yo sé que les va a gustar porque va a quedar bastante bonito lo que es pez. Luego procedemos a hacer el otro poquito. Y como ven, así fue como quedó nuestra manualidad en forma de triángulo. Muy bonita, muy creativa. Acá también les explico lo que es un pato. Este pato lo hice en forma de cuadrado. Acá un perrito que tiene forma de rectángulo. Y también utilicé tapones. Y hice un sol en forma de círculo. Hay variedad de manualidades que nosotros podemos realizar en casa. Bueno, ya que conocimos las figuras geométicas, algunas técnicas y luego las manualidades, voy a concluir mi clase del día de hoy con un pequeño cuento. El cual dice... Un lorito extiende sus alas y se inclina, se estira, picotea algunas puntas. Si te acercas y te miras, no toques al lodo rojo. Porque por bueno que sea, al querer acariciarlo te picotea y te picoteas. De repente se acerca doña rana al estanque y se tira de cabeza. Después brinca, corre y salta y se esconde en la maleza. Al esconderse entre las hojas juegan todas las ranas. Pero tanto es el verde y el verde hay que buscar que ya lo dan cara. Desde el palco a los ratones, le gusta verlo pasar. Con las patas y las alas, ¡uy! ¡Qué bien haré nadar! Todo color amarillo, maje suave y brillante. Como barquito en el agua, va el patito encampado. Y el avanza enojado, busca y busca el cuidadoso. Tiene ese gran osa rojo y es enorme como un oso. Es una osa marrón, una mamá preocupada. Y está buscando a su hijito escondido en la ramada. Colorín colorada, sus cuentas han terminado. Les quiero compartir una guía de aprendizaje. La cual contiene varios ejercicios y actividades a realizar en casa con la ayuda de sus padres. Entre ellas está lo que es la actividad 1. Que dice, con la ayuda de sus padres, forma en el suelo varias figuras domésticas. En este caso, vamos a formar figuras en el suelo con la ayuda de nuestros padres, nuestros hermanitos. Nos tiramos al suelo y formamos la figura que nosotros queramos o la que nos indique. Otra actividad también es donde al niño se le van a colocar en los vasos las diferentes figuras geométricas. Y se le van a recortar varias figuras de diferente forma. Entonces, el niño va a clasificar cada figura. Las que tienen forma de círculo, las va a colocar donde está la figura que tiene el círculo. Las que tienen forma de cuadrado, la van a colocar en el vaso que tiene la figura de cuadrado. Y así, sucesivamente. Estas actividades son bastante prácticas y las pueden realizar ahí en casa. Otra de las actividades es colocar la figura geométrica en su forma. Como ven, acá el material a utilizar es un pedazo de cartón. Se le dibuja la silueta de la figura geométrica y se le dan a los niños lo que son las formas, ya sea en colores. Acá se lo voy a explicar un poquito más. Se le coloca al niño. Entonces, el niño va a ir colocando lo que son las figuras según la forma. El va a ir colocando acá cada figura. Y si ven, está bastante fácil de realizarlo. Cartón y pedazos de papel que tengan retazos que tengan en su casita. También tenemos la técnica de la arena. Esta es otra técnica bastante fácil de realizar en casa. Le colocamos en un pedazo de cartón al niño arena. Se la rebujamos un poquito. Y entonces, los papás ahí le van a decir que le dibuja lo que es una figura geométrica. Y le vamos a decir, vamos a ver, dibujamos el cuadrado. Entonces, una venirely va a trazar en la figura, perdón, en la arena, lo que es la figura cuadrado. Y borra la figura y pueden trazar otra figura. Y vamos a formar el círculo. Si se dan cuenta, son materiales bastante accesibles para que podamos trabajar en casa con nuestros hijos. La verdad que es una actividad bastante bonita, motiva al niño a que aprendan. Otra de las actividades que les traigo, lo que es las piedras. Podemos, ahí en el patio de la casa, podemos ir a recupir piedras y le vamos a pedir al niño que nos formen las figuras geométricas con las piedras. Entonces, ya el niño conociendo las figuras, va a empezar a formar lo que son las figuras. En este caso, le voy a formar dos. Aquí es el triángulo. El triángulo. Y vamos a formar un cuadrado. En casa, podemos utilizar las piedras del color natural. O ya sea, las podemos pintar con témpera. Para que el niño las vea más creativas, más llamativas. Y él tenga la oportunidad de formar varias figuras. No me digas, si se dan cuenta, acá está lo que es unas piedras. El niño puede formar varias figuras. Los cinco, aquí en casa, ayuden a sus hijos y puedan realizar la variedad de actividades en casa con el material de desecho que esté a su alcance. Muchísimas gracias por su atención. Un abrazo de su maestra, Marta Orellana. Que Dios les bendiga. Feliz día. San Juan San Juan San Juan Salve San Juan San Juan Gracias por ver el video.